como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca seguimos aquí ya es de noche oscurito afuera vamos a ir con un pedido de otro de nuestros mecenas otro de nuestros peitos tengo que ya dije tres otras y dos para el aceite pero le pongo ruido a este micrófono increíble y le doy muchas muchos vuelve a pobrecito vamos a ir con un tema pedido por catalina garcía reyes la floripondio la banda hace mucho de la floripondio hace no teníamos al macha querido este tipo no sé cuántas bandas el tema se llama dime qué pasa vamos a darle y a ver qué pasa qué pasa con el amigo macha y vamos luego con el entorro el entorrón directo las bandas con agua no sé si estás en activo no? la trompeta con sorbina hay dos trompetas no no, trompo la bala impresionante la cantidad de gente y vamos ya lo que vamos a ver voces tienes que empezar la manita una cervecita una cervecita vamos a empezar la manita una cervecita fresca ¿qué tenes? ¿Dónde está el macho acá? Me están matando Veo que hay uno con un tambor adelante Que no lo es Y veo uno de percusión atrás Con una barba tremenda Que me parece que está ahí atrás Totalmente de percusión Esta banda es, digamos Es car, reggae Tiene muchísimas, muchísimas, digamos Mixturas Y este tipo después Es muy polifacético Un capo total, digamos Tiene mucha, mucha personalidad Un tipo con mucha personalidad Porque en cada banda Parece que tiene un personaje distinto Está muy bueno Yo desde cuando me lo llamaba Y yo me decía Este mismo tipo Que lo fui descubriendo también de a poco Me lo fueron mostrando vosotros Con sus pedidos Y la verdad que me sorprende Esta banda me gusta mucho Me gusta mucho Le hice una reacción una sola vez Me parece Que estaba filmada en el mismo barrio Donde ellos ensayaban Parece muy interesante Dime qué ha pasado Sí Vas a acordar mucho esto A A Manu Chau Me quedé un chau Este tambor no sé Es muy, muy típico Creo que de Brasil Después si alguien tiene Algún detalle Me gustaría saberlo Porque lo veo en varias Y casi siempre son De cuando hay batucadas O ese tipo de sonidos Sale La verdad que no tengo Referencia exacta De cómo se llama Si alguien tiene Hay varias Hay shaker ahí Creo que está sonando Una trompeta Y un trombón a vara Por lo que escucha De vientos Y después Pura percusión Y el baterista Está siempre jugando En tones Mucha gente El macho creo que está Tocando percusión Ahí atrás Creo Una barba Que tiene tantos Cambios En la fisonomía Creo que es el que está Atrás Con las tumbadoras Ahí Sequilombo Dime qué ha pasado Dime qué ha pasado Dime qué ha pasado Se le juntó Una baqueta Está bien con el primer abajo Y no Se armó ahí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Trompetas Están como locos ¿Eh? Llego el bajo De hecho el bajo Es tremenda Es tremenda presencia Tiene un amplio Atraque Casi más alto Que el bajo Equipo Equipo De trompeta Y trombo navarra Otro Otro elemento más ¿Qué es esto? Dírenme el nombre Que me encanta Me encanta Este es más alargado Y fino Del mismo tipo Así de parche Tiene Y muy Muy Digamos Roots Espectacular ¿Qué hay? Atrás Tiene una garrafa Este loco Ahí atrás Si alguien tiene referencia De eso Pásenme la también Mirá Me encanta Como El outfit Del matcha Creído Tiene una estufadora Ahí atrás Se está haciendo Totalmente percusión En este tema Viendo que te pueda dar Estos gustos ¿No? También discumentales Tiene el sonido Que tiene Y con lo que le está pegando Que es un clavo De madera Dado vuelta ¿Qué nombre Tiene eso? El matcha ¿Qué es una garrafa Que le están dando? Una garrafa de gas Tiene el loco Ahí atrás Van a volar Todos los muchachos El loco Tiene la garrafa Y le están dando Ahí El sonido Es una garrafa ¿Con qué suena? Este disco Tocaron con chelo Bandoneón Y garrafa Acá le dicen bombona En España No sé Garrafa creo que se le dice En Argentina En cada país Tiene un nombre distinto Tiene un ton de pie Que está jugando Ahí el matcha Lo ven ahí el gachadito Y el loco Este dándole A la garrafa De adelante Esa banda No tienen Ningún tipo de tapujos Esto total Totalmente improvisación Ni la Floripontio Ni nadie Quede la termoeléctica A los rulos Queremos un marga marga Limpio Hijos de puta Métanse su termoeléctica En la raja Métanse su termoeléctica Esto no tenía ningún tipo De inhibiciones Lo que había que decir Lo decían directo Qué lindo sonido Tiene sonido Está en la raja No, no, no Métanse Totalmente a percusión Y es Corbatero Todo el tiempo A todo Métanse su termoeléctica Mucha gente, ¿eh? ¡Dime qué pasa! ¡Dime qué pasa! ¡Dime qué pasa! ¡Dime qué pasa! ¡Gracias por el paraíso! ¡Gracias a la escuela del rock! ¡Qué placer ver esta banda! ¡Qué placer ver una banda así que suene tan bien en directo que tengan estos momentos, que se puedan dar estos lujos, porque tienen tanta variedad en lo que es el sonido, en lo que es la mistura que hacen, con este capo que es el macha, que ya lo hemos visto en tantas, en tantas, digamos, diferentes bandas que tiene y que tuvo. Yo creo que la Floripondio no está más en activo y es una lástima porque este estilo es muy masivo, lo que hacían en esta onda, ¿no? Él ahora lo que está haciendo es mucho más particular y en sus distintos proyectos tiene otro estilo. Pero esta banda era muy, muy mainstream, ¿eh? Y aparte de este tipo de sonidos, más para los directos sobre todo, suenan increíbles, increíbles, sobre todo acá es una base de percusión y vientos, el bajo en fundamentales y ahí metiendo una frase también bastante, digamos, muy, muy, digamos, reivindicativas. Ahí no sé qué es lo que habrá pasado, si alguno tiene algún dato de lo que pasó ahí, pero termoeléctricas o algo así, algún conflicto tiene que haber habido y una frase muy fuerte. Increíble, increíble tema. Así que nada, muchas gracias también a Catalina que está desde el principio ahí apoyando, una mecenas ahí fundadora casi, gracias por el apoyo, Cata. Y bueno, temazo entonces de la Floripondio. Dime qué pasa. Gracias, gente. Arrivederci.